Como, 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 como tú no hay yo, da igual, fumando, viviendo, bailando, como tú no hay yo, da igual, fumando, viviendo, bailando, 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 bail Ya no quiero tus besos porque ya no te amo Pa' que sepa ahora si estoy enamorado de otra mujer Que me llena de placer, por eso no te quiero ver O se te olvida que me hiciste mucho daño Todo fue mentira durante tantos años No vengas suplicándome más querer O se termina cuanto te amé Ahora vete, que ya no quiero verte Porque yo, no pago plato roto de nadie No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amará, te besará, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, es que ya no quiero verte nunca más Y tú sabrás, te estoy amando a otra mujer No volveré, porque ya noけてlo No volveré, por eso no necesito No volveré, si cuarentena